Esto es Sin Filtro. Sin Filtro. Radio. Show, 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 show. A través del 809-472-494-809-566-1117. Unos consejitos, unos tips. Ahora en esta Navidad, Amelia, una mujer con muchas vivencias, que tiene experiencia para poder aconsejar a las personas. Déjame aprovechar unos cuantos DM que hay aquí en la cuarta de Sin Filtro. Pregúntale a Amelia. 809-472-4494-809-566-1117. Vamos a preguntarle a Amelia cosas que usted quiere saber, que usted entienda que a Amelia le puede dar un buen consejo. Sí. Dale, Robert. ¡Pregúntale, Amelia! A través del 472. Porque hay llamada. Sí, lo que pasa es que, mira, yo estoy aquí en el DM de Sin Filtro, real, buscando unos cuantos Pregúntale a Amelia que tengo ahí acumulados. Voy a tomar llamada. Lo estoy preseleccionando. ¡A lo buenas! Para que se den preguntas inteligentes. ¡Aló! ¡Saludos! ¡Hello! ¡Aló, buenas! ¡Dale! ¡Pregúntale a Amelia! ¡Amelia! ¡Dale! ¡Ya andaba por el chiquito! ¡Dios mío! ¡Pero, señores! ¡Aló! ¿Tú ve? ¡Aló! ¡Mire, espérate! Yo me estoy viendo mi cafecito. Tranquila. Tranquila. Dormí bien, descansé, pero siempre me provocan. Mi amor, hasta por los oídos me han dado a mí. ¡A lo bueno! Me lo va a responder ese loco viejo. Ya, para que sea feliz. ¡Aló! Para que sea feliz. ¡Pero buena! Pregúntale a Amelia, dale. Amelia, yo te quiero preguntar que si tú crees que una mujer puede ir a una cabaña con un hombre y no hace nada. Buena pregunta, Amelia. ¿Cómo así? ¿Y a qué cabaña? Que hay mujeres que van a una cabaña, a un centro de la vida feliz y no pasa nada. ¿Qué tú crees sobre eso? No, precisamente de la vida feliz. ¿Ahí no va a ser feliz? ¿Tú puedes ir a una cabaña a conversar? Oye, ¿ahora? Claro que sí. Y no hacer nada, ¿verdad? ¿Pero de verdad, Melvin? ¿Tú, el oyente, a qué va? A conversar. Mira, dice Mili Berroa por aquí. Saludo. Amelia, me casé recientemente, pero mi pareja quiere tener relaciones sexuales hasta tres veces al día. Mira, él me gusta, pero alguna vez estoy indispuesta. ¿Cómo no lo hago sentir mal? Pero le digo que no. No sé. Dile, bueno, mi amor, me lo pelaste demasiado, me duele. ¡Pero no es un pollo! ¡Pero espérate, porque no es la pollera! ¡Oh, Dios, Padre! ¡Dale, pregúntale! ¿Y si le damos otro cafecito, Isidro? ¡Pregúntale! ¡Dale! ¡Amerja! Oye, yo tengo una situación. Yo tenía una pana, yo tengo mi novia, pero tengo una pana que ella no estaba en mí y todo, pero yo trabajo en el gobierno y me entregan el doble. Y él a las siete de la mañana me tiró un mensaje temprano diciéndome hola. ¡Hoy! Hoy en la mañana. Bueno, Amelia, ¿qué tú crees que quiere ella comer? Es que esta mujer no se sabe ni chapear, saben. ¿Por qué, more? No se conocen los códigos. ¿Cuáles son los códigos, more? Es que ella, mira, como lo está diciendo, ya él sabe que fue por el doble sueldo porque ella no le hacía caso. ¿Por qué precisamente hoy, cuando le dan el doble? Entonces, ¿ya no te hizo caso cuando tú no lo tenías, Gata, hizo con la jeva tuya, que es la que estaba ahí siempre contigo? Bien. ¿Ella lo está usando él? Por supuesto, Robert. No, pero quizá fue casualidad. ¡Ay, Robert! ¡Aló, buenas! ¿Cómo están, Micheac? Dale, pregúntale, Amelia. ¡Ay, Robert! Todo bien, todo bien. Amelia, antes que todo, felicitarte por lo de ayer, que no pude la oportunidad de llamar. ¡Ay, Amelia! ¡Ay, qué lindo! Gracias. De verdad, que si tú sabes que te quiero mucho, el chofer de la tiradense. Amelia, mira, yo tengo un inconveniente con la esposa mía, para que tú me ayudes. No, como tú ha tenido ya ciertas relaciones, no sé si se ha casado. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, claro, perfecto. Bien, mira, la esposa mía, yo no soy empleado, empleado. Sí, tú trabajas, tú eres tu propio jefe. Sí, sí, bueno. ¡Aló! Y también se le acaban los minutos. No, pero no. Por ser tu propio jefe. No, pero mejor que sea empleado. ¡Aló! No tiene un minuto. ¡Diablo, Mervin! ¡Diablo, dale! Amelia, una pregunta. Dale. Si tú tienes el amor de tu vida, el hombre que ha sido tu golpe, ya tú sabes. Que tú haces lo que sea. Haces lo que sea. O ganaste 500 mil semanal. ¿Cuál tú eliges? Ay. Pero la pregunta tú me estás haciendo personalmente a mí. Se supone que es algo que tenga que ver con tu vida, no con la mía. Sí. Pero, Repo, ¿dónde? ¿Qué tú harías? ¿El hombre de tu vida o los 500 mil? Coño, more. ¿500 mil pesos no es cuarto? Amelia explota eso en dos terrasas. Bueno, si es el tipo de coger el cuarto. ¡Aló! Hay una mujer. ¡Están buenas! ¡Aló! Pregúntale a Amelia. Sáquele provecho a Amelia. Ok, Amelia, mi amor, escúchame. ¿Qué significa cuando un hombre te trata bien y después te suelta en bando y dura hasta dos semanas sin hablarte y después vuelve de nuevo? ¡Ay! Te pone como, ¿y qué es lo que está pasando con este tipo? Buena pregunta. Buena pregunta, Amelia. ¿Qué significa eso? Que me suelta y me agarra. ¿Por qué tú tienes paz? Bueno, te suelta y te agarra porque él sabe que tú estás ahí cuando él quiere. ¡Diablo! Es verdad. Es verdad. ¿Cómo va a ser que tú me vas a tratar bien? ¿Por qué te lo sogo? Y luego tú agarras y me sueltas. Dame concentrada, tú sabes, ¿no es? Dale, more. Sí, destácate, Amelia. Dale. Que no es chivo. Que no es chivo. No, 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 amor. Entonces. No le suba la mano. Sí, Amelia. Entonces, ¿cómo va a ser que tú me vas a tratar bien? De repente, así de la nada, sin yo hacerte nada, me suelta y luego vuelve. Entonces, eso es cuando el hombre está seguro de la mujer. Pero peor es uno. ¿Quién lo hace peor ahí, entre ella o él? Ella. ¿Por qué? Porque se lo permite. Péllate enamorada. Tiene que ponerle un stop. Decirle no conmigo o no. No, así no. ¿Conmigo o no? No, así no cuando tú quieras. ¡Halo! ¡Diablo, Melvin! ¡Diablo, dale! El problema lo tenemos a los que trabajamos en empresas privadas. ¿Ay, por qué? A partir de hoy, empieza la preguntadera de la mujer. ¿Ya te den el doble? ¿Ya te den el doble? ¿Ya te den el doble? ¡Diablo, sí! Hasta el día 20, Bálvaro. Bloquéala. ¡Halo! ¿A su mujer? A ella, Bonesia. ¡Halo! ¿Y tú qué vas a traer aquí, le digo? La mujer que me pregunta bien por el doble sueldo, mira, está botada. A mí. Yo no pregunto por el doble sueldo. ¿Por qué más bota? Es que... Ah, pero tú eres que más bota. A mí no se me puede preguntar por dinero. Ni cuánto entró. Bueno, pues yo no... Ni cuánto se gastó. ¿En qué tú gastaste eso? A mí no me pregunte nada. Usted lo que tiene que estar conforme es con que yo cumpla con mis deberes. Punto. Bueno. Es verdad, es verdad, ¿eh? La mujer que me quiera controlar mi dinero, a mí... No, porque... Ahora... Es que tú no le controlas el de ella. Es culpable. Sí, pero ok. Por ejemplo, antes de madre. Ajá. Nadie conoce el color del dinero de las mujeres. Ajá. Solo ellas. ¿Por qué que son tantas calles? No, pero a veces nosotros hacemos regalitos. Claro. Y cositas. A veces. ¡Halo, buenas! ¿Cuándo se pone Chay? Hello. Dama, pregúntale a Amelia. Amelia, esto es algo un poquito. En serio. Dale. Mira, cuando yo conocí a mi actual pareja, ambos teníamos novios. O sea, él tenía una noviecita y yo tenía un noviecito. Y yo intentando o ayudándolo a que él la conquistara a ella y eso que se le dio mal, nosotros como que nos acercamos mucho y hoy en día estamos saliendo. El tipo espectacular conmigo. Más que cómo era con ella realmente. Pero cada vez que habla con la tipa siempre hablan el mismo tema. Ay, que no te di la oportunidad. O sea, la tipa, diciéndole a él. Eh, no te di la oportunidad y me arrepiento que ahora tú tienes novia, que no sé cuánto. O sea, nunca hablan de cómo tú estás ni nada de eso. Siempre hablan de la relación que nunca fue. Entonces ya yo llego a un punto que me molesta. ¿Tú crees que eso es normal o yo debo de dejarlo? No cierre, espérate querida. ¿Se entendió Amelia? Ok. No, no, a ver si se entendió. Yo entendí una parte. ¿Qué tú entendiste? Que fue muy largo lo de ella. Demasiado. ¿Por qué no puntualizan? Ella tiene como una pareja. Ajá. Que el tipo tenía una pareja, ella tenía otra. Entonces ella como aconsejándolo a él para que reconquistara a su pareja. Se acercaron más, ahora están juntos. Entonces él habla actualmente ahora con la que era, Dios mío. Entonces la otra siempre le reclama a él que se arrepiente porque no le dio la oportunidad. Entonces, ok, entonces tú estás confundida. Entonces ella está confundida porque ella le molesta eso. Ahora que cada vez que ellos hablan, hablan de lo mismo. Entonces ahora, ¿cuál es la pregunta, querida? Que yo quiero saber, o sea, si lo dejo pasar, si no le peleo, porque siempre eso es un problema y él dice que a él no le interesa, que eso es la tipa y vaina, o lo suelto en banda. Buena pregunta. Está muy buena la pregunta. Pero por eso tú no tienes que sueltarlo en banda, ¿eh? Claro que sí. Claro que no. Muy intermitente, va y viene, va y viene. No, ella lo que tiene es que decirle a él que corte la comunicación con ella. Es como un fantasma que viene y se va. Porque, o sea, ¿cómo es que si ya tú estás conmigo y ya no pasó nada o terminaste con aquella persona que tú haces teniendo comunicación con esa persona? Corta ese lazo. Desde Pensamboy en New Jersey. Sí, escribe Pensamboy. Sí, estaba allá el otro día. Pensamboy. Pensamboy me encanta. Una comunidad dominicana muy trabajadora por allá por Pensamboy. Sí, y peligroso. Dice Rafael, Rafael Aldrin, Aldrin, dice el que está esperando a Amelia por allá. Pero le envío una pregunta. Amelia, ¿qué puedo hacer? Tuve una relación con una joven, entonces ahora ella quiere que seamos amigos. No sé si alejarme, si ser amigo de ella o qué hago. No entiendo. ¿Cuál es el problema? Rafael, ¿cuál es el problema, Rafael? Que él te ha enamorado. Tú lo conoces a él. Pero mi amor, él tenía una relación con ella y ahora ella quiere que solo sean amigos. Es lo que yo entendí, ¿o no? Exacto, es lo que dice él. Entonces, sí, yo tengo una relación contigo. Y tú me dices a mí, mira, yo quiero que quedemos como amigos. Usted no está en mí. Que no sea amigo de ella. Entonces, ¿qué tú le recomiendas? No sea amigo. ¿Sabes por qué? Porque le va a doler más y va a sufrir más. Cuando tú estás en una relación. Bueno, y me he entendido, madre. No, pero dale. Te digo por experiencia, llévate de mí. Tú la has pasado toda, dale. Dale, que te creemos. Amigo, no. O somos parejas, se terminó. Ya tú por tu lado, yo por el mío. Ya no tengo que ser amigo. Porque después, él va a estar con pretexto que son amigos. Está llamando, que cómo tú estás, que si comiste. Ay, no, 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 no. Corta eso, de raíz. Sin embargo, yo creo, aunque este segmento él pregúntele a Amelia, mi consejito sería, mantén la amistad con ella y así tú te vas sanando más fácil. Y no de qué corta de raíz, porque te va a morir. ¡Aló, buena! ¡Aló! Melvin. Dígame. Amelia, te voy a hacer una pregunta. Mira, yo le descubrí algo en el celular a la mujer mía. Ay, mi amor. Una habladera con un tipo que vive fuera. Entonces, ella, yo le hice saber que lo que vi todo, ¿verdad? Sí. Y ella, dos días después, me vino con un regalito ahí, un perfume, me regaló. Un pino, me diga en la esquina. Ey, Bernie, así no... Aterriza, mundo, aterriza. Hay una pregunta. ¿Está siendo infiel ella, sí o no? O sea, no se han visto. Porque vive fuera, pero, ¿qué es lo que? Pero, por Dios, es que uno pueda tener una comunicación con cualquiera y más, uno cuando es mujer, a uno siempre le hablan, los hombres siempre están hablándole a uno. Eso no es infiel. ¿Y por qué ella le regaló ese perfume a él después? Ay, ¿por qué quiso para avanzarlo? ¿Por qué? Avanzarlo. ¿Y avanzarlo por qué? Porque seguro se molestó cuando vio la conversación. Ella no fue infiel. No, no me diga infiel. ¡Ere venado! ¡Ere venado! ¡Ere venado! ¡Esa no es, portípica! Mira, Yankee The Boss, Yankee The Boss, primero envía un video que él estaba viendo de programa vía YouTube en su vehículo. Dice aquí, Robert, dile a Amelia que cuando venga aquí a los Estados Unidos le tenga un bulto Gucci comprado especialmente para ella, o que si ella prefiere mejor que yo solo dé cash. No, mi amor, dame el dinero que yo compro réplica. Pero es un bulto original, Amelia. Por lo tanto, que me dé el dinero que yo compro la réplica. De 950 dólares. ¿Tú eres loco? Pero es un regalo que me va a durar toda la vida. Pero, mi amor, si es un regalo que me va a durar. Llévate de mí, que yo lo consigo por intercambio. Atención, Yankee The Boss. Demasiado dinero. Yankee The Boss, dale los cuartos y mirate de sabana. Oye, de sabana para mí. Esto es Sin Filtro. Sin Filtro. Radio. Show. Show. Show.